INE en un minuto. Estas semanas informamos que la tasa de desocupación a nivel país anotó una caída de 4,4 puntos porcentuales en 12 meses en el trimestre junio-agosto de 2021. También dimos a conocer proyecciones de población por primera vez desagregadas a nivel comunal urbano y rural. Entre los resultados, destacó que solo 27 comunas del país son 100% urbanas. Además, informamos que el 17,5% de las personas asalariadas realizó teletrabajo en julio de 2021. También dimos a conocer que la producción industrial, la actividad del comercio y las ventas de diversos servicios mostraron alzas interanuales en el mes de agosto. Y también dijimos que el IPC de septiembre anotó un aumento mensual de 1,2%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!